Oscar Romero Hermano, bendito seas por la verdad que anunciaste, por el ejemplo que diste, por la vida que entregaste. Bendito seas por ser el apoyo de los débiles. De los tristes, el consuelo. La censura de los fuertes y opresores. La defensa de los pobres y oprimidos. Y ahora, hermano Romero, Romero de Romería, no de la Roma del César, ni de la Púrpura, ni del mármol, de la que llaman Eterna, siendo así que es pasajera. Romero, al fin de la Roma perdurable. Jerusalén gloriosa y nueva del Apocalipsis. Ciudad de Cristo y de los redimidos. Ciudad de la justicia y de la verdad. Ciudad de gloria. Hacia allí te encaminaste, con tu sonrisa humilde y cándida. Como quien no quiere la cosa. Como quitándole importancia a tu coraje. Como si ser mártir como tú fuese tan fácil cual decir una misa. Esa misa que tanto decimos tantos días con tanto aburrimiento e inconsciencia. y que para ti fue el mejor camino de tu última y gloriosa romería. Hermano Romero. Hermano. Bendito seas. Amén. Amén. Amén.